Hola, mi nombre es Erika Lazarte, tengo 15 años y represento a 1º B de polimodal. Hola, soy Agustina Moró, tengo 15 años y represento a 2º B de polimodal A. Hola, me llamo Elena, tengo 16 años y represento a 2º B de polimodal A. Hola, soy Sabrina Ruiz, tengo 16 años y represento a 2º A del polimodal. Hola, mi nombre es María Cusi, tengo 17 años y represento a 1º B de polimodal. Hola, soy Barbara Rascere, tengo 16 años y represento a 1º B de polimodal. Me llamo María Carrasco, tengo 17 años y represento a 3º A de polimodal. Hola, soy Florencia Valdivieso, tengo 17 años y represento a 3º A de polimodal. Hola, soy Mariana Aguaya, tengo 16 años y represento a 1º B de polimodal. Hola, me llamo Belén Isnado, tengo 17 años y represento a 3º Polimodal A. Hola, soy Ana Batalla, reina saliente del colegio Jampiayet. Los espero a todos el día 6 de junio, ahora 22 en récord. ¡Gracias!